Hola amigos y amigas, hoy les traigo una receta muy deliciosa y fácil de hacer, unos ricos anticuchos peruanos, ahora les presento los ingredientes, vamos a utilizar medio kilo de corazón de res, 3 cucharadas de ají mirasol, 4 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de ají amarillo molido, vamos a utilizar 4 cucharadas de ají panca molido, también vamos a utilizar un poco de pimiento y comino y un poco de oregano molido, 2 cucharadas de achote molido, 2 cucharadas de ajos molido, 3 cucharaditas de sazonador al gusto y 3 cucharadas de aceite vegetal, bueno amigos aquí con el corazón ya lo hemos limpiado y lo hemos dejado sin grasa, ahora amigos vamos a comenzar cortando en trozos largos el corazón, así como lo estoy haciendo, irán cortando, continuamos cortando amigos, les digo que este corazón de res es muy nutritivo porque es buena fuente de vitamina b12 para los niños y los adultos y ahora vamos a pasar a filetear, ahora amigos de los trozos largos que cortamos vamos a pasar a filetear en trocitos pequeños, vamos picando, es tan difícil hacer esos ricos anticuchos amigos, ahora con el siguiente haremos lo mismo, picando en trozos medianos no tan chicos ni grandes, así vamos a terminar con cada trozo largo que cortamos en pedacitos chicos, y bueno amigos así ya quedó picado cada trocito para nuestro anticucho, ahora en un bol vamos a pasar a incorporar el ají panca las 3 cucharadas, también vamos a incorporar el ají mirasol, también el ají amarillo 2 cucharadas, también una cucharada de ajos molido, ahora vamos a incorporar la pimienta, el comino y el orégano molido, también vamos a incorporar una cucharada de achiote y ahora vamos a incorporar la sal al gusto, ahora vamos a incorporar las 4 cucharadas de vinagre y vamos a mezclar, vamos disolviendo la sal amigo, vamos mezclando, siempre probando la sal para no pasarnos, ahora vamos a incorporar 2 cucharaditas de aceite vegetal, ahora que hemos mezclado bien vamos a incorporar nuestros trocitos picados para el anticucho, vamos incorporando poco a poco, y lo vamos a ir mezclando, para que vaya tomando gusto nuestros trocitos de corazón, y vamos a dejar reposar por 3 horas amigos, para que nuestro anticucho agarre sabor, ya nuestra mezcla reposó 4 horas, ahora con la mano limpia vamos a agarrar unos palitos y vamos a ir insertando nuestros trocitos de corazón y así vamos a terminar con todo, amigos aquí ya tenemos nuestros anticuchos listos para cocinarlo, ahora con la parrilla bien caliente vamos a ir incluyendo nuestras brochetas de anticuchos para cocinarlo, ahora amigos vamos a dejar cocinar por 3 minutos por cada lado de un anticucho mientras que lo vamos bañando con un poco de adrezo que nos sobró, miren amigos luego de varios minutos así quedaron de dorados nuestros anticuchos, están listos para servirlo, bueno amigos así quedaron de dorados estos anticuchos, los acompañados con unas papas, un choclo y un rocoto carretillero, espero que les haya gustado mi reparación y que ustedes la hagan en casa, déjenme un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.